Ay Corazón, ¿por qué te vas a amar? Ya se terminó Lo que sentías tú por mí Y así me dejaste Y así me alejaste de mi pobre corazón ¿Y dónde está el amor Que me prometiste tú? Recuerdo que tú Decías que era tu gran amor Yo le pido a Dios Que me diga dónde estás Y así pasan los días Las noches son tristes Si tú no estás Mi amor Y este es el sabor Al estilo de Cucumbia 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 Yo no olvidaré Yo no olvidaré Lo que fuiste es para mí Y yo también te amé Todo me lo entregué A ti mujer Y tú no olvidaré Y tú no olvidarás Lo que vivís tú conmigo Todas esas noches Y días felices Y tú no olvidaré Y tú no olvidaré Y tú no olvidaré Te fuiste de mí ¡Gracias!